¡Suscríbete al canal! 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 más memoria, por lo que para mí tengo que decirte, bueno, me pides también compacto el 6E es más compacto queda en ti, creo yo, elegir cuál crees de los dos que te ofrece mejor pantalla ¿qué te importa más? ¿mejor pantalla o mejores hercios? ¿te importan más los hercios? creo que el Realme saca un extra más, ¿te importa más que sea compacto y la pantalla sea mejor pero con menos hercios? ganaría para ti el 6E la siguiente pregunta nos la hace YookGR y nos dice, tengo pensado comprarme un móvil nuevo después de la cuarentena y estoy indeciso entre un Realme X2 Pro o un Realme X50 Pro son muy parecidos, aunque el X50 tiene mejor procesador, pero por aspecto me gusta más el X2 ¿qué me recomiendas? ¿hay mucha diferencia? pues Yook, ocurre que son simplemente generaciones nuevas el X2 Pro era la gama alta de Realme para mediados, finales de 2019 mientras que el X50 Pro es para principios de la gama alta del 2020 por lo que hay diferencias más importantes lo tenemos sobre todo en el apartado de la potencia y en el apartado de las cámaras ahora, ¿qué ocurre? que el Realme X2 Pro tiene un precio mucho más bajo es lo que siempre ocurre ¿quieres el mejor, 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 mejor sin importar el dinero? el X50 Pro es mejor ¿quieres el mejor calidad-precio? el X2 Pro es excelente como digo, depende de ti por lo que digo siempre por sus precios y características compres el que compres vas a acertar ahora elige el mejor para ti Robert Luis nos pregunta hola Manu ¿cómo déjame decirte que me encantan tus vídeos? eres muy humilde y objetivo sigue así, crack, bendiciones pues Robert dejarte sin palabras muchísimas gracias y me encanta que fieses eso de mí por gente como tú que en YouTube me gusta tanto gracias Robert vamos con tu pregunta mi pregunta ¿has escuchado los rumores de un nuevo Redmi con el Dimensity 800? me gustaría saber qué tan ciertos son estos saludos desde República Dominicana, crack Robert buena pregunta de hecho yo soy te digo ya el primer interesado quiero conocer este Redmi y ver si es cierto desde hace meses se filtró un Redmi Note no sé si tenemos un 9 Pro especial un Redmi Note 10 no lo sabemos pero que iba a llegar con el Dimensity 800 o al menos llegaría en China el teléfono existe se vio su ficha técnica oficial solamente uno está a la venta ¿va a llegar? ¿no va a llegar? pues puede que no ocurra porque muchas marcas hacen teléfonos que después nunca se venden pero es lo que siempre digo y lo dije antes de la privada de este vídeo esta semana veremos cómo crece la familia Redmi Note por lo que quizás puede que llegue no lo sé ojalá te digo creo que no que no va a llegar quizás sea el Redmi Note 10 y llegará o el Pro que utilizará Mediatek una vez más a finales de 2020 no lo sé ojalá llegue como te dije antes cuando sepa algo estará en este canal así que muy atento y la última pregunta de Twitter de esta semana nos la hace nuestro amigo Kevin González y nos dice hola Manu espero estéis bien te felicito por tu contenido sigue así pues muy buenas Kevin estoy bien de momento espero para ti lo mismo y ya que estamos todo el mundo que nos esté viendo por favor ojalá todo vaya bien y si no que pronto se recupere todo vamos con tu pregunta Kevin que me dices que teléfono crees que es el más completo por 400 a 450 dólares estoy pensando en el Realme X2 Pro o el OnePlus 7T que opinas acerca de ello pues Kevin te digo una cosa por el precio que has dicho para mi tanto el X2 Pro como el OnePlus 7T Pro perdón OnePlus 7T normal me parecen sin duda los dos mejores teléfonos a ese precio ahora a igualdad de precio me gustó mucho más que tuve los dos el OnePlus 7T ¿por qué? básicamente la pantalla me parece mejor me gusta más el software la cámara es mejor y la batería dura más para mi a precio idéntico OnePlus 7T telefonazo y ahora vamos con las preguntas que me hicisteis en el vídeo de YouTube de la semana pasada en esta ocasión la primera nos la de nuestro amigo Luis González Jiménez y nos dice hola buenas Manu saludos desde Extremadura espero vaya todo bien gracias por la por toda la info que nos das está genial pues Luis muchas gracias por tu comentario muy buenas para ti ojalá todo el mundo que nos esté viendo y tú también por supuesto estemos lo mejor posible y pronto acabe todo como digo gracias Luis vamos con tu pregunta me gustaría saber si Realme va a sacar algún gama alta más este año y que se sabe de él si es que es así pues Luis la respuesta es que sí además esperan dos teléfonos de gama alta uno de ellos gama alta calidad-precio básicamente lo vimos hace un par de semanas casi un mes diría ya en este canal que era la nueva familia de Realme Realme Narzo que salía en palabras propias de Realme para competir con teléfonos como el Pocophone y como esperamos en 2020 un Pocophone F2 de gama alta tendremos seguramente un Realme de gama alta con un precio interesante lo cual mola y bastante y también ocurre lo siguiente en las últimas semanas se filtró el Realme X3 la renovación del Realme X2 que como también sabrás de año pasado del X2 surgió el X2 Pro por lo que es muy probable que para finales de este año tengamos también un Realme X3 Pro de gama alta ahora que sabemos de ellos pues del Realme Narzo que va a ser barato y del X3 Pro que va a ser gama alta gama alta precio y características de momento aún faltan por conocer Gabriel Burgos nos pregunta ¿en cuánto tiempo crees que los celulares comiencen a bajar su precio por esto de la pandemia? pues Gabriel pregunta muy buena pero dificilísima es más te digo yo a día de hoy no sé 100% cuando va a llegar pero te digo para quien quizás no entienda por qué los teléfonos bajan a bajar de precio os lo digo yo en el vídeo anterior de esta semana pasada igual preguntas y respuestas como el de hoy comenté a quien me preguntó si los precios bajarían por la crisis del coronavirus y la respuesta es que según parece las estimaciones de los expertos es que sí y más o menos con todo como sabréis hay una crisis que está por llegar de momento es humanitaria pronto va a ser económica y lo más seguro es que la demanda en teléfonos vaya a bajar es más en el mes de febrero en el mes de marzo y abril han sido meses en los que los teléfonos han vendido poquísimo el nivel más bajo en muchos años por lo que tienen mucho stock dentro y deben deshacerse de él por lo que seguramente lo que van a hacer es bajar los precios ahora cuando va a llegar yo estimo que para finales de este año antes del Black Friday por septiembre octubre después del verano seguramente cuando todo esté medianamente medianamente tranquilo ahora igual que esto ha llegado el coronavirus sin que nadie lo esperara y de forma nos ha parado la vida a todo el mundo esto también es igual de predecible así que no lo sé pero te digo puede que antes de que obviamente termine los precios bajen bastante Javier Bitón abajo nos pregunta hola Manu espero que no te estés aburriendo un saludo y aquí va mi pregunta pues Javier muy buenas un saludo para ti y te digo no me estoy aburriendo mucho estoy llevando esto medianamente bien es más esto justo lo comenté en el podcast y ya que estamos si tú te quieres divertir un poquito más o al menos estar entretenido o distraído y si quieres verlo te dejaré el podcast del canal en los comentarios o en la descripción para que lo escuches que comento trucos bastante guay para el tema de la cuarentena y quizás os lo paséis bien y por lo menos os entretenéis un poco para Autospam vamos con tu pregunta Javier aquí va mi pregunta necesito un móvil polivalente que tenga buena batería cámara buen procesador para juegos me da igual la marca y tengo un máximo de 300€ Javier para mi creo que ahora mismo el líder indiscutible en estos rangos de precios lo fue el año pasado y a mi a día de hoy sigue siendo un referente es sin ofertas el Xiaomi Mi 9T tienes un teléfono con diseño que me encanta la pantalla es muy buena la cámara está muy bien la batería dura un montón y después tiene potencia por lo que yo te digo sinceramente que no vas a tener ningún problema con el Xiaomi Mi 9T y es más con ofertas puedes encontrarlo por debajo de 300€ o con suerte con ofertas encuentras por debajo de 300€ el Mi 9T Pro en ese caso ya sería perfecto y si no como dije antes con ofertas sí pero es posible el Realme X2 Pro también está por ahí y ya para terminar nos vamos con la última pregunta de esta semana que nos la hace nuestro amigo Javier MF y nos dice muy buenas Manu pues muy buenas Javier vamos con tu pregunta como ves la nueva tendencia de móvil en CPU de gama media alta con el Snapdragon 765 y muy completo en el resto de specs Ejemplo LG Velvet Motorola Edge Pixel 5 etc puede ser una alternativa buena a un gama alta saludos crack muy buenas para ti un saludo para ti muy fuerte Javier porque la pregunta es realmente buena y es algo que yo me pregunto con bastante fuerza por un lado te voy a decir para empezar el punto negativo que veo y es que posiblemente estos teléfonos van a ser caros van a tener precios por debajo de la gama alta actual que es muy muy cara pero van a seguir siendo teléfonos caros que ocurre que el año pasado con un precio idéntico te comprabas un teléfono casi que de gama alta y más de LG el LG G8S ThinkQ a semanas de su lanzamiento se encontraba por menos de 500 euros ahora hay que ser sinceros y adaptarse al 2020 un mercado un poco extraño con precios elevadísimos y más como tú mismo dices LG con el Velvet Motorola con el Edge de gama media y los Pixel 5 si los Pixel 5 van a tener características de gama entre todos sus apartados pantalla cámara batería memoria sonido IP68 etc pero en vez de irse a los 1000 o más euros dólares por tener el 865 le van a meter el 765 que es también potente tiene 5G y lo demás es un teléfono muy muy bueno a un precio barato que opino como digo que me gusta lo veo bien como dije antes antes un teléfono de ese precio tiene un caro de gama alta pero bueno estos son completos están bien y solamente espero que creo que pueden triunfar si son inteligentes con el precio si el Xiaomi Mi 10 o el OnePlus 8 normal con características de gama alta cuestan 800 y 700 euros no me vendas un LG Velvet un Motorola Moto Edge normal ni me vendas el Pixel 5 por 800 euros también con un hardware de gama media contra teléfonos que ha subido de precio y también características si creo que esto triunfe que me parece bien una gama media muy muy premium que únicamente potencia está por debajo en ese caso que el precio sea bueno porque si no bajar de Qualcomm de gama alta a uno de gama media no tiene sentido si son buenos a buenos precios recomendables espero que no la caben ojalá vaya todo bien visto esto ahora si se han respondido todas las preguntas de esta semana que han sido 10 como siempre 5 de Twitter 5 de Youtube espero como siempre haber conseguido dos cosas muy importantes la primera como no que hayas pasado un buen rato tanto como yo respondiendo a todas vuestras preguntas y también por supuesto que mis respuestas sean útiles para ti y te hayan ayudado también es tu momento de hacer dos cosas importantes que como siempre digo aquí en cuarentena te entretienes lo pasas bien son dos cosas sencillas que te pueden gustar la primera como siempre te digo cuando te dejo por aquí abajo hazme tu pregunta por Youtube o sobre todo por Twitter para aparecer en el vídeo de la semana que viene y la otra como dije antes hace un par de comentarios te dejo aquí en los comentarios también o en la descripción el link al podcast del canal que hoy habrá uno nuevo y yo creo que sí que te va a gustar y bastante aunque el de hoy es cortito también te comento que si te ha gustado el vídeo puedes comentar lo que tú quieras si es así que me dejes un buen like para apoyarme y verme subir este tipo de vídeos día tras día puedes seguirme en todas mis redes sociales que tienes en la descripción que son Twitter Instagram y Facebook y por supuesto si no quieres perderte nada suscríbete al canal nos vemos en el próximo vídeo adiós